Desde ya, ZC, la miniteca del control total, presenta por primera vez en Venezuela un espectáculo único en su estilo. Tres DJs, los mejores les brindan 1800 segundos de pulgas mezcla a los ZC, tomando control de... Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, MK2. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, MK2. La miniteca más grande del mundo. El mundo. El mundo. El mundo. ¡Suscríbete al canal! 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 La Super Miniteca Super Miniteca Super Miniteca Super Miniteca Super Miniteca Este es el poder de la número uno del país Este es el poder de la número uno del país Número uno del país Número uno 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 el mayor poder y las mejores son de las son de las son de las super miniteca del control total Z Z el show el show el 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 show el 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 show no existe competencia con para 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 por eso somos la más grande del mundo el 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 poseedora el 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 ¡Gracias! 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 Tres DJs Tres DJs Tres DJs Tres DJs Ocho MK2 Tres DJs 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 Gracias por ver el video 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 Este es Zetase El concierto Zetase 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 El mundo Zetase 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 Zetase